de DeepMeter que yo tengo ahí. Este obviamente aquí se sobreentiende, esta es una escala arbitraria, la escala vertical. Entonces yo puedo imaginar que puede ser cada 10 metros, cada 100 metros, no importa eso. Y lo que ustedes van a hacer para esos cuatro perfiles que están aquí, vuelvo a reiterar, desde, en este caso son 5, pero del 30 al 34. Ustedes van a agarrar el perfil 30, yo lo tengo ahí. ¿Qué me muestra eso? En realidad que es como habría tres, si ven las letras significan los tramos donde más o menos se asemejan los valores y las direcciones del ángulo de abuzamiento. Entonces yo veo aquí, yo tengo un primer tramo A. Después tengo un tramo B, si ven aquí donde disminuye y cambia. Después tengo un tramo C, nuevamente donde cambia las direcciones del abuzamiento. Y después tengo un tramo D, si ven donde, en la parte más baja del perfil, donde yo tengo los valores casi constantes y que todos están en dirección, buscando en dirección al oeste. Entonces lo que van a hacer ustedes de cinco perfiles, esa es la práctica, digamos, para la próxima clase. Van a hacer esto. Con cada uno de esos perfiles ustedes van a dibujar como lo que está acá. Yo tengo el perfil acá, ¿no ve? Y esos valores, pongo aquí que es el pozo y empiezo a dibujar, dándome obviamente, ya tengo el valor de la inclinación de ese punto de la capa y en qué dirección está. Entonces empiezo a dibujarlos. ¿Ven cómo está acá, por ejemplo? ¿Ven? En esto se ve, ¿no ve? Aquí en la parte derecha está el perfil de abuzamiento que ustedes tienen, del 30 al 34. Entonces yo agarro y me dibujo esquemáticamente cómo sería la sección estructural de eso. Y para eso, para cada punto, empiezo a dibujar su ángulo de abuzamiento y en base a la colita del punto, dibujo hasta donde está inclinado. Y entonces dibujo esas linecitas que ustedes ven por donde se ve el pozo atravesado, donde se ven esas líneas que han dibujado, ¿no ve? Que muestra eso, justamente. Ahora, con ese dibujo yo ya recreo y puedo proyectar las capas y decir que en este caso, según esto y analizando, veo de qué, lo que estoy es un monoclinal. Quiere decir, ¿qué es un monoclinal? Son capas, en este caso, que están inclinadas todas con un ángulo aproximado, si ven. Obviamente varía, ¿no ve? Varía desde 10 hasta más o menos 30, dependiendo los sectores. Pero que me muestra que toda la estructura está casi inclinada hacia el oeste, ¿no ve? Entonces dibujo esa sección y para mí yo pongo resultado, este registro de Dismiter me muestra el perfil de lo que sería un monoclinal, ¿no ve? Un monoclinal se llama en este caso. Quiere decir que son capas que todas están buscando hacia el oeste. Aunque tengo algunos pequeños tramitos, inclusive ustedes pueden decir, aún sea a tal nivel, donde vería que también se ve que hay una pequeña flexión, digamos, como se ve ahí, ¿no ve? Porque si ven, los ángulos no son exactamente iguales. Hay un incremento en la parte del centro. Entonces quiere decir que ahí esas capas de la parte central del perfil están un poco más inclinadas que las capas de arriba y que las capas de abajo por los ángulos, ¿no ve? Entonces lo que ustedes van a hacer, vuelvo a reiterar, es hacer esto, ¿no ve? Esquemáticamente tienen los perfiles del 30 al 34 que están aquí en el mismo data y van a dibujar cómo serían sus secciones, ¿no ve? Geológico, estructurales, interpretadas a partir de esos registros. Yo lo hago así esquemáticamente, no se olviden, porque lo que sí tengo es la escala vertical, ¿no ve? Correcto, que es la profundidad. Pero esto, lo horizontal, yo lo pongo arbitrariamente, ¿no ve? Para poder así dibujar cómo sería la estructura. Y en base a eso pongo y digo lo que he interpretado es que es una falla inversa, digamos, de bajo ángulo que estaba usando hacia el oeste. O en este caso, alguien dirá, el registro ese es de un anticlinal simétrico, digamos, en este caso, y que tiene una inclinación de su plano axial hacia el este, por decirlo. Entonces, ustedes describen así la estructura que ustedes interpreten. O digan, lo que he encontrado son capas arriba que están buscando hacia el este, con bajo ángulo, y debajo hay unas capas que están buscando hacia dirección contraria, pero con alto ángulo. Y que al medio lo que vemos es una discordancia angular. Entonces, ese es el ejercicio, ¿no? ¿Les queda claro esa parte? ¿Tienen una duda sobre lo que es la práctica que hay que hacer de los, estos cinco perfiles, ¿no es? De 30 al... al 34, ¿no? Entonces, yo digo, la ficción. No, no, no se olviden, si vemos aquí el registro, cada puntito representa a esa profundidad el ángulo de buzamiento, representa el punto, ¿no ve? Entonces, si yo tomo esta sección, vean, vamos a ir a ejercicio con ustedes. Si yo tomo el primer punto, ¿no ve? Lo tengo que proyectar hacia arriba. Entonces, en base a eso, leo en la escala de arriba el ángulo, ¿no ve? De buzamiento. En este caso, si yo leo, más o menos me da 13 grados, ¿no ve? ¿Sí? Logran ver eso, ¿no? Del primer punto. Estoy en... Estamos en el perfil de la configuración 34, ¿no? Ahora, si ven... Y han visto cómo se mide, ¿no ve? Agarro el punto y proyecto con una línea vertical hacia arriba y ahí mido su ángulo de buzamiento en base a la escala que tengo arriba, ¿no ve? Que va desde 0 a 90 grados porque los buzamientos, como ustedes ven, siempre varían de 0 a 90, ¿no? Y de ahí, si ven, el punto 1 tiene una colita que sale, ¿no ve? Ahora, esa colita que sale, si ven, hemos dicho, esa es la dirección del buzamiento. Entonces, si yo veo la colita y otra vez pongo la rosa náutica, eso, ¿en qué dirección está buzando? A ver si alguien puede decirme. Del primer punto. Y hemos dicho que su ángulo de buzamiento es más o menos 13 grados, ¿no ve? Pero, ¿cuál sería su dirección de buzamiento? Sí, entonces, vean esto, ¿no ve? Se acuerdan, ¿no ve? Esto hemos visto. Con eso me ubico, ¿no ve? ¿Qué dirección sería? Aproximadamente noroeste, ¿no ve? Ustedes, obviamente, ya agarrando, no se olviden para ver lo exacto, esto yo puedo hacer con qué, con un transportador, ¿no ve? Pero, en este caso, ya se han fijado que está buzando hacia él. Está entre el noroeste o está entre oeste-noroeste, ¿no ve? Ahí está. Entonces, en base a eso, yo ya sé en qué dirección buza, ¿no ve? Ahora veremos otro punto acá y ustedes me van a decir y van a ver que uno entiende eso y es fácil, ahora se fijan y volvemos al registro de configuración 34. Entonces, yo voy a, quiero que me digan aproximadamente cuál es el valor del punto, en este caso, 3, 4, 5, 6. Del punto 6 del div meter, cuál es su ángulo y en qué dirección está buzando. Obviamente, contando siempre de arriba hacia abajo en el perfil. Entonces, el punto 6, si alguien puede decir cuál es su ángulo y cuál es su dirección de buzamiento, es el punto 6. Entonces, cualquier voluntario, ¿no? Tendría más o menos un ángulo de 25 y su dirección en aproximado un norte, noreste o nor-noreste? Sí. Entonces, vean, miren, si se fijan, casi está, casi está llegando al norte, ¿no ve? Pero tampoco está, entonces, no se olviden que esa dirección de buzamiento va a ser, si yo sería muy preciso y es todavía un subcuadrante, todavía, ¿no ve? la dirección sería norte, norte, noreste, sería, ¿no ve? Si se fijan, ¿no? Si yo quiero, sería muy preciso en las direcciones, ¿no ve? Y es un subcuadrante todavía, porque está la mitad de lo que es la dirección norte, noreste y norte, ¿no ve? ¿Sí? Ya se han fijado, ¿no ve? Es fácil ubicarse. Ahora, si digo también norte, noreste, como dice compañero, está bien, porque igual, no se olviden que las direcciones son referenciales, ¿no? Ahora, si quiero ser más preciso, puedo agarrar y medir con un transportador, ¿no ve? Y en este caso, poner el correcto, el correcto valor, digamos, ¿no? En este caso, medir con un transportador y decir el ángulo, es, es en este caso, norte, seis grados, norte, noreste, digamos, ¿no ve? Se dan cuenta, ¿no ve? Entonces, ahora haremos para ver que todos han entendido. Ahora, ya hemos visto que hemos medido el punto seis, ¿no ve? Ahora, después viene el siete, el ocho, el nueve, el nueve, por ejemplo, el punto nueve, a ver, alguien puede decir cuál es su, valor aproximado de ángulo de buzamiento y dirección de buzamiento. Entonces, ya, y su ángulo, esa es la dirección, ¿no ve? sí, fíjense bien, estoy diciendo el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, del punto nueve, y el punto nueve, el punto nueve, veanlo bien, en posición, ¿no ve? contando desde arriba hacia abajo, del punto nueve, ¿no ve? es el puntito que está un poco más a la, casi a la mitad de donde dice, ¿no ve? más abajo, ese es el punto nueve. Entonces, si leo, ¿qué valor sería su ángulo de buzamiento? Ángulo de buzamiento, 13 grados. Sí, más o menos, más parece, un poquito más, si ves, casi 15, si ves, ¿no ve? Sí, y la dirección es al noreste. La dirección, no, no es al noreste, si ves, está apuntando en realidad esa dirección, o sea, de manera general, yo les diría, está apuntando hacia la derecha, hacia arriba, ¿no ve? Sí, a la derecha, hacia arriba, está apuntando. Entonces, yo veo, vuelvo nuevamente a la rosa náutica, ¿no ve? Siempre para ubicar, ¿qué dirección sería esa aproximadamente? Miendo eso. Sería norte, noreste, más o menos, ¿no ve? Sí. El punto nueve, ¿no ve? Sí, todos logran ver eso. 15 grados, nor, noreste, ¿no ve? ¿sí? Y ahora, finalmente, a ver, para ver que todos hemos entendido, del último punto del perfil, de la configuración 34, ¿qué ángulo y qué dirección de busamiento tendría? ¿no ve? No lo hay, sino lo hay. No.